Pues esto ha ocurrido hace algún par de minutos aquí en Puerto Cortés, cuando esta bolqueta, que pues es contratada por esta empresa de agregados del Caribe, pues que jalan carbón y trabajan a 24 horas, se está manejando si fue que el conductor se durmió o fue algún problema mecánico, y cuando iba hasta esta empresa a cargar carbón, ha perdido el control y ya ha saltado por los banderales del puente que conduce la salida de aquí de Puerto Cortés a San Pedro Sula. Gracias a Dios no hay muerte que lamentar, el conductor salió nadando y pues ha ocurrido aquí en Puerto Cortés, exactamente la entrada de San Pedro Sula a Puerto Cortés.